Mi amada, mi amada, mi amada, mi bebo, mi bebo. Yo iba a decir nada, yo, pero ella me abandona. Y ahora me agroquece todo, no haber dicho que quiero, de ti lo brindas de ti, y el corazón, no haberlo te amo. No haberlo te amo, pero yo, déjate, va, mi amada. Y ahora me agroquece todo, no haberlo te amo. Y ahora me agroquece todo, no haberlo te amo. Mi amada, mi bebo, mi bebo, mi bebo, mi bebo. Mi amada, mi bebo, mi bebo, mi bebo. Y ahora me agroquece todo, no haberlo te amo. Y te digo a mi deseo Tú no sabes que te quiero Yo soy todo lo que siento Y ahora que te quiero Sabes y no te quiero Te digo a mi deseo Y el corazón de tu señal Por eso Te digo a mi deseo Te digo a mi deseo Y el corazón en la retornada, por el otro, la canción es mi llamada, oh, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta de tu alma a la cama, mi llamada, mi llamada. Ni niña amada 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 Canto a la mujer De pelo blanco Canto a la mujer De pelo blanco La que me da tu amor Sin condición A mi madre querida, yo le canto, la canción que va a dar, dentro de mi corazón. Madrecita querida, este amor te invento como el amor de Dios. Por eso, madrecita, estrella de tu centro, las estrellas del cielo brindarán en su honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, tu vida no viva. Para decir que madre, este amor tan grande como el amor de Dios. Para decir que madre, este amor tan grande como el amor de Dios. Mueva la cámara. Para decir que madre, este amor tan grande como el amor tan grande como el amor tan grande como el amor. ¡Suscríbete! 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 Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Bueno, un aplauso para mi querido sobrino. Espera, 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 espera. Vamos a ver cuándo vamos a hacer con esta plata. Bueno, yo pienso que ustedes deben ir a la bodega y se compren lo que quieran. Cuidado, cuidado, cuidado con la cabeza. Esperen, 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 esperen. Eh, 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 ya va, ya va. Uno solo agarra la plata. Ahora vayan a la bodega y se compren lo que quieren.